Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de Unique Coins. ¿Qué es lo que hace este mod? Modifica la apariencia de las monedas, ahora tienen mejor apariencia y son más brillosas. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord, si no te has suscrito me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.